¿Qué pasa con el conductor irresponsable? En pleno centro de la ciudad, con calles estrechas, no deberían. Bueno, la protesta es así. Lo cierto es que hay una familia que ha quedado muy malherida. La señora Olga necesita de nosotros y la hija también. Exactamente, y va a necesitar del concurso y del apoyo de todos nosotros y toda la ciudadanía porque habrá muchos gastos médicos que cubrir. La mamá por lo menos va a estar entre cuatro a cinco meses internada esperando salir, con el favor de Dios, en buen estado porque tiene múltiples facturas. Vamos a ver esta nota. Madre e hija, víctimas de un trágico accidente ocurrido el fin de semana, continúan siendo atendidas en este hospital. Una de ellas está en estado crítico. La señora es una paciente de 62 años, tiene lesiones a nivel abdominal y a nivel de la pelvis sobre todo. Hoy está en terapia intensiva grave, muy grave. Su condición es extremadamente grave porque todavía tenemos que compensarla. Ha sido transfundida en varias oportunidades y en estos momentos su condición todavía es grave. La hija está estable, su diagnóstico es de policontusa. Gracias a Dios está en observación y estamos haciendo estudios prácticamente para evaluar un alta en las próximas horas. A mi mamá yo he entrado a verla, ella ahorita está dormida, no ha despertado todavía. Y estamos esperando que pueda evolucionar de la mejor forma posible, ¿no? Estoy rezando yo. A mi hermana, bueno, ya le han puesto el tema. Tiene una, tiene yeso en su pierna, en su pierna izquierda. Y aparte ya le han puesto un collarín porque tenía molestias en su cuello. Y ahora le han hecho lo que es la ecografía interna para ver si es que tiene algo más porque ella estaba con dolores en la parte baja. Ya he podido hablar con ella y le he podido ver todo su cuerpo, estaba todo verde. La recuperación de la madre da para mucho tiempo, por ello es que la familia hoy solicita el apoyo de la población ya que deben pagar los gastos médicos. Sí he ido recibiendo mensajes de varias personas que me han estado, me quieren brindar la ayuda. Y yo me voy a abrir, voy a abrirme a eso porque sí la suma se está haciendo alta. Hasta el día de hoy, que es el tercer día, sí ya es una suma alta de dinero. Y quien quiera colaborarme, quien pueda, nosotros estamos abiertos a cualquier ayuda. Cuando las ha atropellado a la señora y a la señorita, yo he visto que yo estaba en el segundo piso. Y la movilidad vino de este abajo, toda la llana cocha, con una velocidad increíble. Cuando yo vi que las señoras pasaron, yo estaba en la ventana y ya ha sido algo de minutos, de segundos, donde las ha empujado, las ha embestido y donde está ahora la vendedora, ahí aún se conserva el rastro de la llanta, cómo ha frenado, las ha botado, como unos, qué será, dos metros. La calle llana cocha es muy peligrosa constantemente. Es muy peligrosa. Como usted podrá ver, en la acera, que es muy reducida, hay vendedores. Entonces, muchas veces tenemos que bajar. Uno de los problemas que tiene este lugar es la acera angosta, que lamentablemente es causa también de que se den otro tipo de accidentes. Esa angosta y eso también hace de que las vendedoras que ocupan este espacio hagan que la gente tenga que bajar hacia la calzada. ¿No ha visto que también el espacio que ocupas y que la gente también tenga que bajar a la calzada? Sí, un poco, sí, para mí, pero no hay cómo también yo trabajar, ¿no? Porque eso lo único también es que yo también les doy pan del día a mis hijos. ¿Nunca se ha quejado la gente por la falta de espacio para caminar? No, no, que hay años que vendo acá, no, no, no. Yo he visto igual que ha empujado dos o tres veces, hace no mucho, tres semanas, también a una persona en este mismo lugar, por bajar a la calle para evitar a las vendedoras, es que la han vestido igual. Por un lado están las aceras angosas, pero por otro, estas filas que usted ve acá llevan años. Sí, debe ser desde 20 años, 25 años que yo hago aquí a fila, hace tiempo ya es. Es un punto de parada, ¿no? Sí, es un punto de parada. ¿Usted qué tiempo viene haciendo estas filas, no, no sé cuántos años? Tipo unos tres años. ¿No ve que un poco también el hecho de que paren acá, perjudique que otros vehículos puedan circular? Sí, no, algunos hacen trancadera y luego se ponen por aquí. Sí, se pasa un poco de problema. Tenemos una autorización para una movilidad. ¿Y esto tal vez alguna vez provoca que también otros vehículos se congestionen? Cuando se acumula de movilidades, sí, pero cuando así llegamos de tiempo en tiempo, no. ¿No han visto la posibilidad de buscar otro lugar, tal vez, donde acomodarse, o ese es el único lugar que tienen para poder? ¿Por qué aquí los pasajeros ya están acostumbrados? Entonces, por la demanda de pasajeros, nos estacionamos. Ese es el problema de la calle Llanacocha. Uno, que está en muy malas condiciones, y dos, bueno, los vendedores que ocupan parte de la acera. ¿Qué haría falta acá, señora? Lo que haría falta es que venga el gobierno municipal para hacer controles. Bueno, estamos pidiendo la ayuda porque la mamá y la hija son los que necesitan de montos económicos y cada día suman. La mamá está en terapia intensiva, está realmente con un cuadro muy, muy, muy delicado, con fractura en la pelvis, en el fémur. Realmente el impacto, el impacto mayor que ha sufrido ha sido la mamá, ¿no? Porque además fue atropellada incluso después de haber sido golpeada. ¿Qué tiene que reconstruirle la cadera? Sí, totalmente. O sea, es que esto una vez más nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué no podemos entender que cuando uno está con bebidas alcohólicas, tus sentidos cambian, hasta la visión te cambia, te cambia absolutamente todo? Y bueno, tenemos la irresponsabilidad de sentarnos al volante y ocasionar este tipo de hechos de tránsito que lastiman a muchas familias. Usted puede colaborar, si tenemos el dato, sí, ahí está, para que la gente pueda abonar, aunque de apesito, de apesito, podemos ayudar a esta familia que está necesitando de mucha ayuda económica. Y usted lo puede hacer. Gracias una vez más por ayudar a que estas familias se puedan por lo menos recuperar.